ok mis queridísimos bichos pues hoy hoy vamos a hacer una máquina de toques les voy a enseñar cómo se hace y desde mesa vámonos vámonos a hacer la máquina de toques mis queridísimos bichos pues como ya les dijimos hoy vamos a hacer el armado de una cajita de toques resulta que fuimos a esta marca y adquirimos una cajita de toques la cual vamos a armar el día de hoy así es que vamos a hacerlo podemos observar mis queridísimos bichos los instrumentos o las herramientas más indispensables que vamos a usar es un cautín soldadura y pasta para la soldadura porque la mayoría de los instrumentos y de los materiales ya nos trae la cajita para armar así que ya tenemos todo tenemos cables tenemos las las tabletas la tableta de la caja los cables los diodos las resistencias el transformador el que nos va a dar la potencia del de los toques la perilla las tuercas el led los bastones para agarrar los los toques la cajita de las pilas con su tapa claro y pues es todo lo que necesitamos así es que vamos a hacerlo tenemos unas indicaciones las cuales nos dicen que aquí va un cable rojo un cable blanco y un cable rojo entonces lo primero que vamos a hacer y así mismo las y está listo tenemos tenemos el transformador conectado tenemos el transformador conectado a nuestra tableta ya vieron ahí está ahora lo que sigue es colocarle la resistencia un poquito y le echamos así merengues pues parece que vamos avanzando ya pusimos también la resistencia y esperemos que todo nos salga bien aquí nuestra siguiente pieza a soldar y es un transistor este va colocado en esta forma así no sé si alcanzan a ver sí creo que sí así va colocado el cual pues vamos a colocar en este momento echamos gasita a nuestro cautín así y pues ahora le echamos soldadura así y puntito por puntito lo vamos a soldar y ahí está nuestro transistor prácticamente estamos acabando con lo que tenemos que hacer nuevamente lo que sigue es colocar el LED y la patita más chiquita es el menos y la patita más larga es el más entre tres y uno, dos, tres y hágase la luz y se hizo la luz ahora le damos el otro yo le doblo las patitas para que se haga se solde bien y al final pues se las corto listo ya quedó eso era todo y se está haciendo bien y bueno con unas tijeras, con unas pinzas, con unas alicatas con algo que tengamos a la mano le cortamos la puntita así miren en este caso yo así a seguir las reglas que nos indica el diagrama en este caso el diagrama parece explicarnos que el color negro va en el menos y el color rojo va en el más como cualquier otra este función así que de ese battery colocamos la lo está ahí está que bonito se está soldando au me quemó y ya se soldó ahora colocamos bien el color rojo lo soldamos lo volteamos le ponemos una pizquita de grasita así como no aquí le ponemos soldadura y ahora sí vamos a soldarlo y listo ya tenemos soldado el cable nos queda nada más y nada menos que conectar el el los cables que nos conducirán a lo que es el vol lo que nos va a dar la cantidad de volts necesitamos colocamos listo hacemos una patita vamos a soldar la segunda patita y ya está tenemos las dos patitas soldadas la verdad también nos dieron dos cables largos de para la corriente del del este si ustedes se fijan le hicimos un nudito lo vamos a soldar aquí listo ya tenemos ya tenemos colocado lo que es los cables que van a ir a los electrodos el que nos va a dar la potencia la resistencia el transistor el diodo led y lo más importante el amplificador ahora por lo único que nos vamos a ir es por estos cables blancos y nos van a dar lo que es el encendido y el apagado del aparatito que estamos generando el día de hoy y sería lo último por soldar aquí aclaro por soldar aquí en la tableta porque todavía hay que soldarle la parte del este las batería así que bueno ya lo estamos soldando ahí está ahí está el primero pues prosiguiendo con la instalación de esto ya tenemos aquí lo que es el interruptor que también viene incluido en el paquetito y ahora lo que vamos a hacer es colocarle esto este este que es el que va a generar todo el show y pues bueno adelante es lo que vamos a hacer parece que ahí quedó listo entonces ahora lo que resta es colocar todo esto en su lugar para posteriormente colocarle lo que son los tubos la perilla las pilas y pues veamos como funciona vamos a hacerlo colocaremos primero los cables estos para que no nos estén dando lata así el otro cable en la parte de arriba hacemos cochinito cola de cochinito para que no se haga lo que se acaba de pasar ahí está ahí está entonces ahora sí vamos a colocar lo que es el potenciómetro dentro de la caja entonces aquí tenemos una pestañita ok y aquí la cajita tiene un orificio ahí debe de quedar esa entonces eso quiere decir que esto va así ya bien colocado esto también parece ser que no se nos desconectó nada y voilà parece ser que así queda parece ser que así queda según aquí esta cosa le vamos a poner los últimos tornillitos así el primero y el segundo ahí está ahí está entonces prácticamente estamos terminando de colocarle los últimos tornillos y parece ser nuestro proyecto del día de hoy ha quedado ya solo restaría ver si realmente funciona o no no pues ya fuimos a comprar las pilas ahora mismo se las vamos a colocar a la caja vamos a probar para que no se caigan así así y así creo que algo hicimos mal o no sirven nuestras pilas que lo que espero es que no sirvan las pilas lo vamos a encender se supone que ahí está encendido y le vamos a pedir al ayudante que le dé vuelta para ver si si funciona por favor poquito poquito dale 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 bueno mis queridísimos bichos pues esto fue todo esto fue como se hace la máquina de toques y pues bueno pues vamos a ver que más vamos a hacer con esa máquina así que espérate el siguiente video porque esto continuará esto fue el bicho bye